Aquí a Neudis, y que es el que me escuche, si me está escuchando que me escuche Rafael Guerrero, y me mandan para Chile, yo viví 10 años en Chile Que Balaguer me envió para Chile, para hacerse el abusador en Ajayo Y pues Candelier me sacó después, él era coronel mayor, yo era capitán Vieron atrás de que lo querían secuestrar Hay dos elementos que aparecen en un vehículo Audiencia que yo tenía, él iba con cinco policías, yo solo Pero no legítima, porque no tuvo la legitimidad del país El Ministerio de Interior y Policía, lo tiene en Salud Pública O sea, todos los ministerios tienen Y quería otra elección de Fujimori para un tercer mandato Como quería también Danilo Medina en su época, otro tercer mandato Si no por Pompeo, aquí hubiéramos estado en una dictadura Con Fujimori, era un presidente Luis Abinader, no necesita a la oposición Legal, pero no legítima Ilegal, entre comillas Una prueba no pudo presentar Una no pudo presentar, una sola no pudo presentar Si usted estuviera frente a frente a Rafael Guerrero Después de esto, ¿qué le diría? Una conversación con el general Guzmán Fermín Temas de poder, seguridad Todo lo que está en el tapete que suscita tu interés General, 12 asaltos en menos de 10 días Su lectura de esto Me parece que, o sea, no recuerdo Que en un periodo tan corto de tiempo Se realicen dos asaltos de esa magnitud Bueno, primero quiero darte la gracia por la invitación A Neudis, a tu programa Impolíticamente correcto Para también conversar cosas de políticamente incorrectas Contestando tu pregunta Bien, me parece muy extraño Porque hacía muchos años No sé cuántos años Décadas Que aquí no ocurrían tantos asaltos A bancos en poco tiempo Y cuando ocurrió el primer asalto Hace unos 10 días aproximadamente Van reservas Exactamente, van reservas Yo emití una opinión diciendo De que había que poner atención A este asalto de bancos Porque podía ocurrir Otro más O en una sucursal parecida O en otro banco Por lo que se llama la ley de serie El que sabe de policía El que tiene esto como profesión De policía Sabe que esto puede ocurrir Cuando no se toman las medidas preventivas del lugar Y yo lo que veo en este caso Es que la Policía Nacional Bueno, aparte de que yo Reconozco En la jefatura del General Cosmán Peralta El director general de la policía Que últimamente Ha tomado acciones Muy Duras Contra la delincuencia Porque en apenas Los últimos 20 días Los últimos 30 días He visto En reseñas del periódico De que han caído Abatidos Por la policía En enfrentamientos Con la institución Del orden Más de 20 Sujetos Y bueno Y si Se puede decir De que A mí me decían Que yo era el cirujano Yo creo que Él ha superado Bastante 3, 4 veces más Los números Que han Suscitado últimamente O sea que Él ha sido Bastante drástico Lo que tiene Yo diría Que Hacer Con un asalto De bancos Son espectaculares Como si fuéramos Asistiendo a una Serie de Netflix Sobre todo el último ¿No? Y si no toman Medias de lugar Draconianas Firmes y contundentes Aquí veremos Asaltos más espectaculares Porque hay conductas Amitativas En esto O que es la ley de serie Entonces Ha fallado Realmente ha fallado La inteligencia Delictiva Y con el apoyo De la inteligencia Del Estado Aquí tenemos Un DNI En vez de estar Persiguiendo Políticos En vez de estar Dando el seguimiento A escuchas A Empresarios O periodistas Esos servicios De inteligencia Tienen que estar Enfocados A la criminalidad A los delincuentes Y esos asaltos Hubiera Podido haberse Previsto Si el Estado Hubiera estado Enfocado Hacia esos sujetos Que están En organizaciones Criminales Y ahí se ve En el primer Asalto Sobre todo Que No tenían Mucho conocimiento De Delictivo Eran como Una especie De novatos En la obra También Pero Hay que dar Una respuesta Contundente Efectiva Para que eso No ocurra En el país De nuevo ¿Qué usted ve Que le hace inferir Que se trata De novatos? Bueno Por la forma De actuar Por lo menos Lo que yo he visto Lo que yo he podido Observar Es como el médico Que puede ver Una radiografía O una tomografía Uno se da cuenta Muy bien Solamente En el aspecto Visual Uno ve El paciente Uno sabe El que tiene Experiencia De esto Y Yo te podría decir Que Son novatos La mayoría Aunque dirigidos Una cabeza Obviamente Con experiencia ¿Usted estaría De acuerdo Hablando de esto De estos Hechos delictivos Para una mayor Formación Militar De la policía ¿Por qué? Es bueno que la gente Sepa que Al policía La formación Que tiene No entra Al menos En lo clásico En el ámbito militar Ya cuando se habla De darle Formación militar A un policía Es cuando Se trata De situaciones Sensibles Por ejemplo Lo que está pasando En el vecino país Que amerita Que la policía Que va a enfrentar Esas bandas Tenga también Un entrenamiento Militar Pero eso También tiene Su costo En términos De relación Del policía Con el civil Pero en este caso ¿Usted estaría De acuerdo general En que se le dé Una formación Un entrenamiento Militar A la policía? No en absoluto No No en absoluto Las bandas haitianas Si es a lo que tú Me quieres referir Lo puse como ejemplo Porque en Haití La policía Tiene Cierta formación Militar Pero se debe A que tiene Que enfrentarse A un enemigo Como las bandas Que no es Cualquier cosa Si Yo me he presado Muchas veces También Tanto en Mis análisis En el Steam Diario Que va a salir Próximamente Un artículo mío En el Steam Diario Que lo Acabo de enviar hoy A la redacción Yo he expresado Muchas veces En Twitter En entrevistas De televisión Aquí también Contigo lo he expresado Ver a veces De que Las bandas haitianas No representan Una amenaza militar Para la República Dominicana Si representan Una amenaza Para la seguridad Ciudadana Y hoy vemos Esto Yo Afirmo Aquí Categóricamente De que En esas Esos asaltos A bancos Haitianos Involucrados Y en otros Asaltos más Que han ocurrido En el país Y también Colombianos Empecé también Anteriormente Hace unos meses De que el Estado Dominicano Debiera estar Atento Hasta las maras Salvadoreñas Y los mexicanos Que están Operando Actualmente En Sobre todo Santiago De los Caballeros Pero El entrenamiento Que tiene que tener La Policía Nacional Es netamente Policial Porque Cada quien Tiene su rol Hay un rol De las Fuerzas Armadas Hay un rol Muy distinto A lo que es De policía De seguridad Pública De protección Ciudadana Que es Proteger y servir Son dos roles Muy distintos Por lo tanto No hay que mezclarlo Y el hecho Y me voy más allá De tu pregunta A Neo dice Yo no estoy de acuerdo Con que las Fuerzas Armadas Estén patrullando Con la policía En las calles No estoy de acuerdo Con eso Cada quien Tiene que estar En sus áreas De responsabilidad En su gestión Usted recuerda Si en algún punto El presidente Mandó A las Fuerzas Armadas A acompañar A la policía A hacer patrullaje Cuando yo sumé En la Ejefatura De la Policía Nacional 2007 2007 Agosto 2007 Hacían años Que las Fuerzas Armadas Estaban patrullando Con la policía Porque la policía Fue desbordada En el tema De seguridad ciudadana Desbordada Y la constitución Lo dice Cuando es desbordada La seguridad La policía Va en auxilio La Fuerza Armada Va en auxilio De la policía Y como yo Modesto aparte Como yo tenía El conocimiento Iba con un plan De prevención Sabía lo que tenía Que hacer En la institución A la semana A la semana Yo Seis días Aproximadamente Yo fui A la Secretaría De Estado De las Fuerzas Armadas Que era Antes Secretaría Hoy el Ministerio De Defensa Y conversé Con el Secretario De Estado De ese entonces El General Mayor General Aquino García Y yo Le fui a comunicar A él Que Eso fue Que eso Yo por ahí Por Septiembre O Finales De Agosto Eso está En la prensa Y yo le decía A él Que Mi visita Era para yo Pedirle Al señor Secretario De la Fuerza Armada Que Fueran Ya retirando Los Militares A sus cuarteles De manera Pablotina Porque la policía Iba a asumir El tema De seguridad Ciudadana Por entero Porque tenía Una capacidad Operacional Para hacerlo Y lo demostramos En tres años De jefatura Nunca tuvo La necesidad Por inseguridad Ciudadana Por eventos Este Que se Que se Debordara La seguridad Acudió A las jueces Armadas Nunca Que tanto Hay a nivel Estadístico De cierto En el hecho De que Hay barrios Que por Inercia Tienden A Cometerse En estos Un mayor Tráfico De hechos Delictivos O sea Hay algo Hay de Prejuicio Social O en efecto En República Dominicana Cuando hablamos Por ejemplo De la capital Que si Capotillo Que si tal barrio Etcétera En fin O sea Es un asunto Ya Que se da Por hecho O no sé Si a usted Le ha pasado Que las estadísticas Lo llevan Lo llevan A un sesgo Mira Es un asunto De autoridad A Neudis Y amigos televidentes Todo lo que Me están observando Aquí ahora mismo Cuando a mí me designaron Como director regional Nordeste Con mi asiento En San Francisco De Macorís Año 2002 Creo que fue 2002 Yo llegué Allá Bajo Una situación Muy complicada Una huelga De 11 días Habían Matado Un estudiante Y Después Este Ese grupo De Violento Llegó Hasta el parque Duarte Y Me hirieron A miembros Del gobierno Quitaron A los comandantes Y me enviaron Para allá Para pacificar La zona Y yo recuerdo Bastante bien De que cuando Mi primera noche Allá Yo veía Allá A partir de las 8 De la noche Esa ciudad vacía Absolutamente vacía Y ahí Están los macorizanos Están ahí Son testigos De eso Los macorizanos O también Los que están En la región De la región En completa Cinco regiones De ahí De la región Nordeste Y a las 8 De la noche Eso era un Cementerio 9 11 12 Ahí no había Nadie En las calles ¿Por qué? Porque era El miedo Tan grande El terror Tan grande Contra Los delincuentes De que nadie Se atrevía A salir A las calles Y había Barrios Donde la policía Ni siquiera podía entrar Tenía años Que no entraba Y en mi gestión Eso lo resolvimos Dimos seguridad Ciudadana A la región Nordeste Tanto es así Que a los 4 o 5 meses Ya se veía Una renovación Un resurgimiento Del dinamismo económico En términos De que ya habían Estaciones de combustible Que ya trabajaban 24 horas Cuando antes ya Las 7 o 8 Estaban cerradas Restaurantes También ya tenían Muchos Hasta 24 horas Y empezaban Allá A arreglar Los negocios A tener Dos o tres turnos De trabajo Los motoconchistas Los taxistas A trabajar En las noches O sea Hubo un resurgimiento Económico Y yo recuerdo Ya para concluir Con el tema De que yo recibí Una carta De reconocimiento De parte Del banco de reservas Casualmente A los 6 meses De mi gestión Felicitándome Porque Ellos tenían Promedio De préstamos De unos 10 20 millones De pesos Y en mi gestión En esos 6 meses Había aumentado A 150 millones De pesos mensuales En préstamos O sea Hubo una dinamización Incluso Hasta allá La sirena Una gran Super cadena Se estableció allá A finales de mi gestión Por la seguridad ciudadana General Recientemente Se dio un fallo En el caso De Usted Y Rafael Herrero Lo que no me queda claro Es si el fallo fue Unidireccional Solamente de usted Y el caso de Rosado Mateo Quedó vigente O si el fallo fue Por los dos Pero A él se le condenó A prisión suspendida Y a un pago Sí Pago en metálico De 2 millones de pesos No recuerdo Que era un millón de pesos Pero usted no necesita Pero para mí No, no No En la querella Que yo le puse Ese dinero Que De esa demanda Iba a ir a hogares Crea Yo no Eso no lo necesito Ni lo quiero Yo lo que Yo lo demandé Por 100 millones de pesos 100 millones 100 millones de pesos Y que eso Iba a ir a hogares Crea Para la reformación De los jóvenes Que tienen problemas Con drogas Sin embargo Fue el caso mío Tiene el caso pendiente De Rosado Mateo Tiene el caso pendiente Del general Ramosito Ten Ten El hermano El hermano Tiene casos También con Vila Tiene casos Con otros más Otras más personas Que ha difomado Pero lo que yo Lo significativo De esto es Aneldi Es que yo respeto Obviamente Al señor Guerrero No lo conocía Lo conocí Fue en esta circunstancia Pero en el caso mío Y en el otro caso Él se ha equivocado Y por lo tanto Yo le di la oportunidad A él Que demostrara Con evidencia Que él decía Que tenía pruebas Que tenía videos Que tenía fotografías Que tenía de todo Presenta en el tribunal Entonces Y demuéstralo No lo pudo hacer Y fue Condenado por eso Sencillamente eso Ahora faltan las otras Él sigue evadiendo En las otras audiencias Que ha tenido Con Rosado Mateo Y con Ten Y con los demás Que está enfermo Que tiene un asunto De crisis De salud Etcétera Pero para hablar Por YouTube Tiene salud Pero para enfrentar El proceso No la tiene Pero usted Su padre Si no me equivoco Fue jefe de la policía Si Su padre Si dos veces Tiene un hijo Si no me equivoco Que también va Con una carrera Si Coronel de la policía Pero Rafael El guerrero También Tiene un linaje Militar También Entonces Su padre Su padre General Tadeo Guerrero Que yo lo voy a También conferir A un padre mío Porque era amigo De mi papá Amiguísimo De mi papá Y Su hermano General También Guerrero Amigo mío Cuando Cuando él Era coronel Mayor Yo era Capitán Teniente Amigo mío Y el hermano Más pequeño De él Tadeito Amigo De mi hermano Más pequeño También Y éramos vecinos Y éramos vecinos Juntos Pero a él Nunca yo Conocí Porque él Él es de otra Familia No sé O sea Ninguna de esa gente Me dio Cuando Ese tema Explotó A mí me sorprendió En verdad A mí me sorprendió Que él Me acusara De esas cosas Y a ver Y reitero de nuevo Que yo lo que le di a la oportunidad De que él demostrara Ante el país No por Los micrófonos Que aguantan todo Sino ante un tribunal Probara Lo que él dice Y no lo pudo hacer Ahora si usted Una prueba No pudo presentar Ahora Una no pudo presentar Una sola No pudo presentar Si usted estuviera Frente a frente A Rafael Guerrero Después de esto ¿Qué le diría? Que no tengo nada contra él Absolutamente nada contra él Sí contra lo que él dijo Pero contra él No Nada Ni Ni guardo Tampoco nada Ni Ni resentimiento Ni rencor Yo no soy un hombre de eso No Además yo respeto Mucho respeto Yo La libre expresión Del pensamiento Claro que sí Por supuesto Y cuando usted vio eso De que Eso De que le cayeron atrás De que lo querían secuestrar Etcétera O sea ¿Qué usted olfateó ahí? Yo Olfateo Que es una fábula ¿Por qué De quién la fábula? De Guerrero Para mí Con todo respeto Yo presumo con la fábula Bueno Bueno Pero General también Pero vamos por par Pero vamos a analizar Analicemos Hay dos elementos Pero analicemos Que aparecen en un vehículo Pero vamos a analizar Vamos a analizar O sea Vamos a analizar esto El gobierno El Estado Dominicano Le tienen una escolta De un coronel Tres policías Y un chofer También que policía Tiene cinco Oye Cinco Cuando él va al tribunal Las audiencias Que yo tenía Él iba con cinco policías Yo solo Solo Oye Yo que fui jefe De la policía Y no cualquier jefe De la policía Solo en el tribunal Solo Y que me desmienta Que me desmienta Públicamente Solo en el tribunal Y le iba con cinco policías Y un Y un coronel Yo no tengo un coronel De corta Yo que fui jefe De la policía Que asumí responsabilidades Grandes en esta nación No lo tengo Pero él lo tiene Lo paga el Estado Dominicano Lo paga los contribuyentes Dominicanos Entonces Una escolta Como la tiene Y como es su fan De decir que tiene Un coronel Que tiene No sé cuándo Teniente Sargento Etcétera ¿Qué personas Van a intentar Un secuestro Sabiendo ellos Que tiene ahí A un coronel Y una escolta De oficiales Puesto por el gobierno Para secuestrar A él ¿Para qué? ¿Pero para qué? Y de esa manera Hay otras maneras Que lo podrían hacer Sin tener que hacer Ese aparataje Este Infantil De novatos No, por Dios Ahora ¿Cómo se hace Esa fábula entonces? ¿Cómo se monta eso? ¿Se le paga A dos personas Para que Para que lo sigan? Bueno Hay que preguntarle A él entonces O a quién lo hizo No entiendo O sea Pero para mí Para mí Para mí En lo personal Todo eso fue Un aparataje ¿Para qué? Para evadir Los demás Procesos que él Tiene pendientes Más nada ¿Usted cree que La Policía Nacional Con la capacidad De investigación Que tiene ¿Usted cree que El DNI Con la capacidad De investigación Que tiene Y más ahora Que tiene Todo el poder Del mundo Con la nueva ley Del DNI Que las Fuerzas Armadas Que muchos Lo apoyan en él Porque recibe Información del DNI ¿Cómo así? Claro Amplíeme eso Sí, sí, sí Él recibe Información del DNI Directa del DNI Directa del DNI Para él poder atacar Hasta Binader Y todo Pero él recibe Información del DNI Él Recibe Y también De la Procuraduría General de la República Eso que usted Acaba de decir Puede Orar en contra suya Pero déjame decirte Pero déjame decirte Los organismos De inteligencia Del Estado Y la Policía Nacional Tienen la capacidad De la facultad De investigar eso Si fue Un secuestro o no ¿Dónde está El resultado de eso? ¿Dónde está La investigación? ¿Dónde está El Ministerio Público? ¿Qué su fan A decir que tiene Relaciones con Jenny Berenice Y con la Procuradora Miriam Germán? ¿Dónde está La investigación De eso? ¿Dónde está El resultado de eso? ¿Dónde están Los detenidos? Porque está Un vehículo Y una placa Y todo Ahí estaba Todo Claro ¿Dónde está Eso? En nada Eso no ha parado En absolutamente Nada General Cuando usted dice Que él recibe O sea Que Rafael Guerrero Recibe Información Del DNI Entonces Quien le escucha Podrá Podrá pensar Que parte De las acusaciones Que él le hizo A usted Vienen Por vía De ese DNI No necesariamente Y las podría dar Como válidas O decir Bueno Alguien está En contra De Guzmán En el DNI No Yo te puedo Contestar eso Yo diría Y no lo acuso A él directamente De lo que me pasa A mí Yo si creo Y lo dije En el tribunal Y lo reitero Aquí a Neudis Y que el que me escuche Si me está escuchando Que me escuche Rafael Guerrero A Rafael Guerrero Que no tengo Nada contra él Lo reitero Y reconozco De nuevo Que le ha hecho Un gran aporte Al país En tantas denuncias Que él ha hecho Y que le aconsejo Que no continúe Con ese tipo De prácticas Porque El que sale perjudicado Es él De tantos servicios Buenos que está Haciendo el país O sea que Antes de que hablar Hablo con pruebas Realmente De buena fuente Yo digo Yo no personal Guillermo Guzmán Fermín De que él recibió Información De mala fuente Se ha llevado Se ha dejado llevar De personas Que tienen mala información De mí Y que él Se presta Como un tonto útil Para divulgarla Públicamente Porque tiene Un prestigio En ese canal De corrupción Al desnudo Y te pongo Un ejemplo Sencillo ¿Cuántas veces Él no ha dicho Que el secuestro De De Valdera Es un invento mío Que eso es mentira ¿Cuántas veces Lo ha dicho? Muchas veces Lo ha dicho Y muchos también Lo dicen En las redes Cuando Aquí hay Sometimiento A la justicia Por ese secuestro Fue un secuestro Realmente Incluso aquí Contigo tú El abogado Valcácer Doctor Valcácer Sí, estuvo aquí Y él Daba mi testimonio De que fue un secuestro Un secuestro Incluso hoy En el Creo que fue hoy En el programa De hoy mismo Oscar Medina Que un gran Joven Bien informado Del país Reconoció Que había Un secuestro Con Valdera Y otros más Claro que sí Eso fue un secuestro Eso no fue un invento De un man Fermín No Un secuestro Y él dice Que fue un invento No diga eso Porque ahí están las evidencias Ahí están los sometimientos A la justicia Están ahí todos Hay evidencias En el tribunal De justicia Dice que Por ejemplo Y un amigo de él también Amigo mío también Son tantas cosas Que uno tiene De que A mí me sacaron De aquí Por un asunto Del banco de reserva Y en el año 1990 Y me mandan para Chile Yo viví 10 años En Chile Que Balaguer Me envió para Chile Y yo llegué aquí Después en el 2000 Directamente A comandante De Najayo Y fue que yo conocí Ahí estaba César el abusador En Najayo Y pues Candelier Me sacó después Porque Yo estaba con los narcos Y hay un allanamiento Y me sacó Candelier De Najayo Preso Por ejemplo ¿Verdad? Eso hizo Fal Guerrero Y otro abogado Lo dice Amigo de Fal Guerrero Y al contrario A Chile Yo fui a Chile Por primera vez En el año 1976 79 Que mis padres Lo nombraron Embajador en Chile Yo estudié en Chile Y vine aquí En el año 81 Estudiar ingeniería civil Y me gradué En INTEC Ah Porque dijeron Que yo vine como ingeniero Graduado en Chile Como ingeniero civil Graduado en Chile Yo me gradué En INTEC En Chile Aquí En Santo Domingo Usted tiene diploma Si Ahí está mi diploma Ahí tengo mi anillo Graduado En INTEC En INTEC Oye bien No es Ni quien la use Ni la mundial No En INTEC Año 1985 Me gradué En INTEC Y estuve en narcóticos En el año 86 Estuve En el 87 88 Hasta esa fecha De ahí pasé Al Sigo Secreto Y de ahí Seguí como comandante En otras áreas Hasta llegar a Najayo En el año 1999 Como comandante De Najayo En diciembre del 99 Y cuando llega Candelier Es que Candelier Me traslada Como director Como comandante De transportación Y después me hace Comandante Departamento de Tránsito Por mi trabajo Candelier Y me pegue Candelier Y tanto es así Que Candelier Cuando sale de jefe De la policía Me lleva a mí Como sub Como subdirector De AMET Segundo en mando En AMET Pude confiar en mí Tú entiendes La fábula ¿Cómo es el que me va a sacar a mí? Porque yo estaba con los narcos Si es el que me saca a mí De Najayo Me nombra En transportación Y después me nombra En tránsito Y después Me voy con él Hacia AMET Por la confianza Y el trabajo que yo hacía En AMET Digo en tránsito O sea usted llega A general ¿En qué jefatura? ¿En qué jefatura lo hace en general? No con Candelier En AMET Llego a general En la jefatura de Marte Martínez Era jefe de la policía De Marte Martínez Pero yo estaba con Candelier Como subdirector de AMET ¿Siempre es un jefe de la policía El que determina Quiénes van a ser general? No, no necesariamente A mí me asciende a general General Candelier Pejada ¿En el gobierno de Leonel o de Hipólito? Hipólito Mejía O Mínguez O sea que ya cuando Leonel llega En el 2004 Ya usted era general Yo ya era general ya Ok Pero fuera de Fuera de Del spotlight De su jefatura En donde Aparentemente No hay forma En la que usted puede escapar Escapar del caso Valdera Porque cada cierto tiempo Veo como que ese caso En las redes sociales Se reactiva No sé Y tiene usted que salir A hablar del bendito caso Valdera Eh Pero casos Que a usted En lo personal Lo marcaron O sea Que no necesariamente Sean casos famosos Pero que casos Que en lo personal Le dejaron una impronta El caso Paya Ah si ese caso Ese caso es otro El caso Paya Y Figueroa Agosto Son dos casos Eh Que fueron muy Eh Fueron desafíos Eh En mi gestión Muchos desafíos Pero lo de Figueroa Agosto Usted estuvo en 2007 2010 O sea que usted vio El cierre de ese caso Entonces No no yo lo hice Con la policía nacional O sea A veces uno Generalmente Uno no responde Todo lo que ve en las redes Mucho más Y nos queda en silencio Porque para que uno Responder ignorancias Hoy lo hice yo Por Por asuntos Hay que se yo A un carajo Tenía tiempo libre hoy ¿Eh? Tenía tiempo libre hoy No Me dio así como el deseo De responderle Eh Con el caso Paya Por ejemplo Que yo veo en las redes Hace años ¿Por qué tú no hablas Del caso Paya? Como que Como acusándome Del caso Paya Son ignorantes Que no leen Que no escuchan Que solamente son papagayos Que repiten Lo que escuchan El caso Paya En esa época Fue en el año 2008 2008 Eh Todo el país Estaba tranquilo 2008 La República Dominicana Santo Domingo Fue elegido Por la encuesta Merces Salió en CNN Español La ciudad más segura De América Latina Ya no era No era muy seguros Y no La más segura De América Latina Porque no había nada Aquí en el país Allí tenía todo controlado El país Porque había una policía Realmente A la Ofensiva Una policía Que se preocupaba Por la seguridad Ciudadana Lo que hoy Reclama la sociedad Y critican En aquella época Eso no ocurría Aunque me criticaran Pero no ocurría Porque había seguridad Pública Entonces En ese caso Cuando yo me entero Era Es buena tarde Que aparecieron Ocho muertos En Baní Yo ¿Cómo? Pero es cierto Pero es imposible Si como Había ocho muertos Había uno Quedó vivo Por su Por suerte ¿No? Un Un nicaragüense De apellido O llamado Odín Y Bueno Empezó a investigar El caso El caso Paya Y cuando Seguimos Las investigaciones Que habrá Que hacer Después Otra entrevista Para este caso Quizás dos más Porque Una historia Muy larga Y muy compleja Que hasta Intereses Internos De la policía Tuve que romper Para poder hacer Esa investigación Al entrar De la policía Me la querían desviar Esa investigación Y lo digo Por primera vez Como primicia Por primera vez Y la segunda Que te voy a decir Como primicia Públicamente Es que yo recibí Presiones Inclusive De sectores poderosos Para que no diera Al público De que había militares Involucrados En ese Hecho Criminal Porque Hasta esa época Los que eran Corruptos Eran los policías Los militares No estaban en nada Sin embargo Esa fue la primera vez Que militares En este caso De la Marina de Guerra Hoy Armada Dominicana Estaban involucrados En el tráfico de drogas Y en el sicariato Una estructura Totalmente Militar Y no querían Que yo dijera eso Públicamente Sin embargo Yo Responsablemente Yo lo hice Y recibí el apoyo Absoluto Del presidente De ese entonces Leonel Fernández Y por eso Yo creo En el Leonel Fernández Me dio todo el apoyo Hágalo general Y se había De las presiones Inclusive Fue tanto así Que se extraditaron Por primera vez Dos coroneles De la Armada Hacia Estados Unidos Extraditados A Estados Unidos Del caso Paya Por ese caso Paya ¿Cómo es posible Que la gente Vaya a decir Que yo estoy Metido en el caso Paya Son fábulas Por Dios Y dimos Con ese caso No Porque Odín El Nicaragón Se quedó vivo Porque a lo interno Había una corriente Para desviar La investigación Que de eso Se habrá Algún día Que saliera La luz pública ¿Quién era Que estaba detrás De eso? Pero usted lo sabe Sí, claro que sí Por Dios ¿Está vivo? Sí Eso lo sabe Vinny Castillo Eso lo sabe Radamés Jiménez Eso lo sabe Aquino García Que era Estaba en el N.I. Eso lo sabe General Este Antonio Peña Antonio Que era Ministro de Defensa Etcétera Y es tan fuerte Que nadie Se atreve a decirlo Eso vendrá Eso vendrá El futuro Entonces El asunto Es que Ese caso Fue descubierto Yo Cuando vi eso Yo asumí la investigación Asumí la investigación Personalmente Y se lo dije Al presidente Yo voy a asumir Esa investigación Yo mismo Personalmente La asumí Y dimos Con todos los implicados Que eran marinos Todos Porque hay que ver Una cosa En esto De Neudy Que bueno Que me acuerdo Hay dos cosas En ese caso Estaba Los homicidios A través De un tráfico De drogas La policía En esa época No tiene nada que ver Con tráfico de drogas Ni nada por el estilo Porque eso Le compete A la DNCD Nosotros Nos encargamos Solamente De investigar Los homicidios La DNCD Creía Seguimiento A la droga Pero Mi competencia Como policía Era los homicidios Y en el aspecto De los homicidios Mi sicariato Dime con todos Los implicados Con todos Los implicados En el caso Y fue resuelto Y fueron Condenados En los tribunales Entre ellos Había un capitán De la marina Mayo Banex Rodríguez Que era El principal Era La cabeza Operacional Del sicariato Pero Había estructuras Más poderosas Más grandes Ya En la marina Que fueron Todos desmantelados Y fueron Extraditados De Estados Unidos ¿Existe la posibilidad De que veamos A un Ministro De defensa civil? Si Yo creo que si Claro que si Claro Yo la veo En el futuro Pronto Es probable Es probable Si Bueno Se dice que el próximo Ministro de defensa Será El general Onofre Del ejército Yo diría que Sería una buena elección Del parte del presidente Abinader Gran oficial general De las Fuerzas Armadas Onofre Aunque De acuerdo a la tradición De las Fuerzas Armadas Le correspondería A otra fuerza Ocupar el Ministerio De defensa Que no sea del ejército Hay pugna Entre el ejército La tradición es O era De que Se turnaran Las tres Ramas De las Fuerzas Armadas Como en el Ministerio De defensa Que fuera uno del ejército Que fuera uno del ejército Como el arma más antigua Que fuera después La Fuerza Armada Después la Fuerza Aérea Después otra vez Otro del ejército La Marina Armada Armada de la Marina Y después la Fuerza Aérea Se turnaran los tres Eso era lo correcto Por tradición No existe un O sea No existe una dirección De defensa como tal Lo que llamamos Ministerio de Defensa Es la composición De lo que se conocía Como Marina de Guerra No El Ministerio de Defensa Vamos a ver El Ministerio de Defensa Compone Las tres Armas Las tres ramas De la Fuerza Armada Ejército Armada O Marina De Guerra Aviación O sea Fuerza Aérea Esos tres En conjunto Componen Lo que es El Ministerio de Defensa Por ejemplo Díaz Morfa ¿De qué rama viene? Del ejército Ok Entonces ahora Debiera venir uno Debiera Por tradición Uno de la Armada O sea De la Marina de Guerra Ok Después que pase ese Vendrá otro Pero de la Fuerza Aérea Y así se van turnando En las diferentes Ramas De las Fuerzas Armadas Hay que ver Si el presidente Está dispuesto A romper con eso No Él la violó Porque Porque el anterior El anterior Era Del ejército Cuando Danilo Medina El general De Ministro de Defensa Era del ejército Y él puso uno Del ejército O sea Él rompió Esa tradición Bueno Hablando de Luis Abinader Y usted que es cercano A Leonel Se está dando Un asunto raro Diría yo Entre Leonel Y Luis Abinader Leonel Felicita al presidente El día De las elecciones Pero en el listín diario Esta semana Él publicó un artículo En el cual dice Que el presidente Compró las elecciones Esa conducta Es totalmente Contra Contracorriente De cara A esa felicitación Que hizo el presidente Y A su vez Abinader Dice que Ya él Ya él pasó Lo de las elecciones Y Se queda en el aire Con el tema De De El encuentro con Leonel Que me parece Que realmente No va a ser En un buen tiempo O sea Hay una especie De De Tú me das Yo te doy Entre ellos dos Luis Abinader Y el presidente Fernández Mira En realidad En el artículo Que escribió El doctor Leonel Fernández Este Lunes Recién pasado Ella escribe Prácticamente Todo lo que pasó En las elecciones Y realmente Efectivamente Indiscutiblemente Las elecciones Fueron comparadas Por el PRM Y aquí Vienen dos cosas Importantes Aneudis Que es bueno Debatir Incluso Yo Envié hoy A Litín Diario Mi próximo artículo En Litín Yo escribo En Litín Un diario Titulado Crisis En los partidos Políticos Es una crisis De la democracia Titulado ¿No? Donde yo esbozo Lo que Pasó en estas elecciones Hay dos cosas Hay dos cosas Importantes Pueda ser Pueda ser Esta elección Del presidente Esta reelección Del presidente Avenader Legal Legal Pero no legítima Legal Pero no legítima Y legal Entre comillas Porque si aquí Hubiera una junta Central electoral Realmente seria Que cumpliera Con la ley electoral Que hubiera Combatido Con la policía Militar electoral Los delitos Electorales Que ocurrieron Todos los delitos Electorales Inimaginables Inclusive Y no pasó Nada No ocurrió Nada Ni un régimen De consecuencias Para nada Si se hubiera Hecho una Elección Realmente Transparente Diáfana Con equidad Como dice la ley Estas elecciones No fueran legales No fueran legales Porque En general Hay que tener cuidado Con eso Porque Omar Fernández Resultó Favorecido En esas elecciones No Pero eso Vamos 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 por parte Estamos hablando De las presidenciales Ahora mismo Entonces Y todo el mundo sabe Todo el mundo sabe Que Que Omar Fernández Era imbatible Imbatible Y todo el poder Del estado Que venció A Leónel Fernández Ni siquiera Pudo vencer A Omar Fernández Fue tan grande El poder De Omar Fernández En el distrito Que todo El poder Del estado Y la maldad Del estado No pudo con él Y no convierte Eso A Omar En el candidato En el 28 No necesariamente Pero déjame Concluir con esto Una cosa Es la legalidad Y que ya Bueno Por decisión De la Junta Central Electoral Cuestionable Su acción Te lo digo De nuevo Puede ser legal Pero no legítima Porque no tuvo La legitimidad Del país Y por eso El temor Que él tiene Para buscar A la oposición Para buscar A Leonel Para buscar A Abel Para hacer Una reunión Porque él sabe bien Que para Introducir El La reforma Fiscal Y la reforma Constitucional Que ya anda por ahí Que él dijo que no Que no iba a aspirar A un tercer mandato Ya están Las voces Para quitar El nunca jamás Todo es un plan Mi hijo Él no va a engañar A nadie Y esa legitimidad Y lean mi artículo Que yo escribí Eso va a traer Aquí en el país Inestabilidad Política Probable Protestas En el país Un gobierno Muy débil Un gobierno Muy débil Y un problema De gobernanza Incredulidad De la gente Porque oye Cuando tú ves Que te compran A ti A diputados Te compran senadores Te compran Dirigentes Te compran Todo Te compran Votos Para que voten Para que no voten Y hay una Una abstención Inducida Óyeme Una abstención Inducida Cosa que nunca Se ha visto En ninguna Unión del mundo Nunca Inducida Provocada Planificada Y aquí se ganó Fue con casi un 50% De los electores 46% 47% De abstención Casi un 50% No fue a votar Con lo normal Un 30% Un 28% Y el resto ¿De dónde vino? Pero General Leónel Fernández Por ejemplo Que sale derrotado Se lleva Un millón Derrotado entre comillas Bueno Bueno Un millón Doscientos mil votos Pero Es que hay un problema Y es El amplio margen De ventaja Estamos hablando De casi 30 puntos Usted puede comprar 5 o 10 puntos Pero 30 No, no, no General No, no, no Déjame aplicarte Esas encuestas Porque todo un plan Que viene Todo un plan Que viene Para los ingenuos Un plan O sea El país Lamentablemente La nación La mayoría De la nación Vive una ignorancia A espaldas De sus derechos Ciudadanos A espaldas De sus deberes Ciudadanos Están metidos En el dembow Están metidos En el teteo Por eso quiere el gobierno A oficiar los teteos Porque a ellos les conviene Que la gente No esté pensando En otra cosa Que no sea En romo En mujeres En droga Y a propósito de drogas ¿Cuándo tú has visto Que en los barrios Que tú sabes muy bien Tú eres muy inteligente Que en estas elecciones Tanto en la de febrero Como en la de ahora En los barrios Los puntos de drogas Eran Políticos Ellos fueron Que dijeron En la campaña De la oposición Que había miembros Del gobierno Contactando A los puntos de drogas Para que ellos Seran Los que financiaran Y pagaban Un voto Por droga Comprando votos Por drogas Nunca Eso se había visto En el país Y es posible Que eso ocurra Y no pase nada Por Dios Entonces Las encuestas Fueron Un plan De inducción Un plan De cambiar La percepción De inducir En la mente Del electorado De que El gobierno Era imbatible Que era invencible Y así lo hicieron Constantemente Con todas las encuestas Entonces ¿Qué pasó? Realmente Leónel Fernández Y las fuerzas del pueblo Rondaban Los 35 37% Incluso Hasta un 41% Pero vamos a poner Un 35% 36% Oye bien Lo que estoy diciendo 36% Y el PRM Rondaba El 46% 45% Que de hecho Lo que sacó Fue un 47% Sin los aliados Y esa abstención Mientras mayor Abstención Y aquí lo voy a decir Públicamente Aquí públicamente Primicia Aquí contigo El expresidente Danilo Medina Decía Con mucha razón De que a mayor Abstención Iba a favorecer Al gobierno Y obviamente Iba a perjudicar A Leónel Fernández Como de hecho Ocurrió Porque si aquí Hubiera votado Lo normal Que era El 70% 72% De los Electores Aquí hubiera habido Segunda vuelta Porque De ese De ese 47% De abstención Hay un 17% Más o menos De diferencia Un 30% Que era lo normal De ese 17% Un 10% Que fuera De Leónel Sacó un 30% Un 29% Tú le sumas Tú le sumas eso Y te da Un 39% Un 37% Un 36% Perdón Y tú le bajas eso Al gobierno Y te saca Un 49% Un 48% Aquí iba a haber Segunda vuelta Lo que pasa Que el gobierno Avasalló con todo Y ahí hay que También reconocer De que faltaban Recursos económicos Muchos Recursos El PRM Movilizó A toda su gente A votar Su padrón Claro que sí La Fuerza del Pueblo La Fuerza del Pueblo No pudo Hacerlo No pudo hacerlo Bueno Quiso hacerlo Ahora Ahora es como que Era una proeza Aneudi Sin recursos Sacó Un millón Doscientos mil votos Sin recursos Y contra Todo un estado Aquí habían Carpas A pesar de que La prohibieron Habían carpas En todas partes Comprando Cédulas Carpas Incluso llegaron Al extremo De poner carpas De la Cruz Roja Dentro de los recintos Electorales Bueno pero No la rompieron Las carpas Carpas No la rompieron Porque son Un partido Decente Y correcto No somos rebuceros Como ellos En su época No Somos democráticos Y queremos La democracia Entonces Hubieron carpas De la Cruz Roja Y todavía Ni siquiera Hay un resultado Protestando Por eso De la Cruz Roja Dominicana Dominicana Internacional Un delito Que es penado Por el derecho Internacional Humanitario Yo recuerdo Que Que Cuando El rescate En Colombia De la Betancur ¿De acuerdo? Ese secuestro Exactamente La Betancur El gobierno Utilizó Un helicóptero De la Cruz Roja Y fueron Médicos De la Cruz Roja Y todo Y recataron Exitosamente El mayor Rescate De la historia Exitoso Del mundo De toda la historia Fue ese Que lo dirigió Mi general Montoya Amigo mío Y La Cruz Roja Internacional Protectó Por eso Eso fue Un escándalo Internacional Un escándalo Internacional Utilizaron Los emblemas De la Cruz Roja Aquí lo utilizaron En las elecciones Para comprar votos Y no ha pasado nada Eso es legal Pero yo perdón Eso es legal No es legal O sea que Aquí Las elecciones Tampoco fueron legales La están legalizando Pero vamos a decir Que son legales Pero no son legítimas Y hay una diferencia Grande Entre legitimidad Y legalidad Que ahí va a haber Un debate En el futuro Me puede invitar Y te lo explicaré También en otra Intervención La actual ley Del DNI La Cruz Dijo que ya Se está aplicando ¿Usted Estuvo De acuerdo En su momento Con ese proyecto? Desde el principio No Imposible Porque es una Pero usted hubiera querido Tener en sus manos No jamás Siendo jefe de la policía Jamás Jamás Yo te voy a decir ¿Por qué? La experiencia De los hombres de Estado Y yo Como esta parte Soy un hombre de Estado Se indica que Todo superpoder Todo poder Enorme Se lleva A la autodestrucción ¿Me explico? El ejemplo Más Indicativo Más Contundente Fue Fujimori Fujimori Y sus cuatro Primero años Fueron Un gobierno Extraordinario Alberto Fujimori En Perú Para los amigos Televidente Después Después Entonces Su Otros Cuatro Años Le dio Demasiados Poderes A un Sujeto Llamado Vladimiro Montesinos Que era El jefe De lo que El DNI DNI Del Perú Y él Con tanto Poder Con tanto Poder Que tenía Y quería Otra Relección De Fujimori Para un Tercer Mandato Como quiera Ahora Vinader Un tercer Mandato Como quería También Danilo Medina En su época Otro tercer Mandato Si no por Pompeo Aquí hubiera Montado Una dictadura Confimori Era una dictadura Este Cometió Actos De corrupción Comprando Legisladores Legisladores Comprando Juezas E intimidando Jueces A políticos De oposición A funcionarios Del gobierno Aparte De comprarlos Intimidándolos Para conseguir Provecho Político Y Él cometió El error De grabarlos Todos También Para poder Chantajearlos ¿Y en qué Termino eso? Es un Fujimori Sacreditado Huyendo del País Renunciando A la presidencia En el tercer Mandato Y Valdíaz Montesinos Preso En una cárcel Y de vez Fujimori Preso En la misma cárcel En el Perú Pero dejó La hija Dejó La hija Pero no ha Podido todavía Llegar Y la hija Es otra cosa La hija No tiene por qué Pagar Los Crímenes De su padre ¿Tú entiendes? Es otra cosa No, sin embargo Lo que quiero referir Es que el poder Excesivo De un DNI Termina siempre En corrupción En eso Y te pongo Otro ejemplo Mi compañera De estudio En el FBI Yo estudié En el FBI En Quantico Virginia En el curso Más alto De ejecutivos De investigación FBI La que era Mi compañera De estudio Yo era Subjefe De la policía Ella era La jefe La jefa De la DAE Que era El departamento De agencia De inteligencia De ella De 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 Colombia De Colombia También cayó presa Por lo mismo Un suprapoder Entonces Aquí se corre el riesgo De un suprapoder Que ya pueda Chantallar a empresarios Porque ellos pueden meterse Con El Empresario Con periodistas A ti te pueden investigar Sin ningún tipo De juez Eso es posible No Eso es Un problema Para Para la nación Ni siquiera El El Sin Con Trujillo Entonces Es un gran problema Yo diría que Que con esto Hay que Tener mucho cuidado Que va a hacer Leonel O la fuerza del pueblo Porque hay que decir La verdad O sea Con este Caudal De Votos El PRM Se queda Con Más de 23 senadores Se queda Con Muchos más Diputados Que la oposición O sea Tiene Tiene El elemento A mano Para modificar La constitución Que puede hacer Leonel Fernández Para impedir eso Por eso El Presidente Luis Abinader No necesita A la oposición Para hacer Una reforma Fiscal Para cambiar La constitución De la república Para nada Para quien la necesita No No necesitaba Para hacer Todas Las Transpisiones Que hicieron En las elecciones Para tomar 30 40 millones De dólares Prestados Que no se sabe Donde están Invertidos Incluso Gastando De manera Dispendiosa Dispendiosa 10 mil Millones De pesos Anuales En propaganda Publicitaria Solamente De la presidencia Porque nadie Ha dicho De que Cada Ministerio Cada Departamento Del estado Tiene Una Una cápita Presupuestario Para publicidad Me doy a entender O sea Eso lo tiene La presidencia 10 mil Millones De pesos Pero tú Vas A obras Públicas Tiene su área De publicidad Que le paga A los A los Periodistas Pero también Lo tiene Educación También Lo tiene Este El ministerio De interior Y policía Lo tiene Salud pública O sea Todos los ministerios Tienen aparte Un presupuesto De publicidad Tú tomas Todo eso Y estoy Más que seguro Que son más De 20 mil O 30 mil Millones De pesos Mensuales Cuando aquí Cuando aquí Tú tomas Eso Vamos a poner Solamente Los Los 10 mil Millones Mensual Que en 4 años Son 10 mil Millones De pesos La inversión Pública En obras Públicas Del país No pasa Los 20 mil Millones De pesos Dime tú El general Guzmán Termín Para concluir Yo lo que diría De que antes De que el presidente Abinader Hable de una Reforma Fiscal Lo que el país Debiera Exigirle Y él Hacer una Rendición de cuentas A las naciones De en que Él gastó Los 40 millones De dólares Que ha tomado Prestado En este gobierno Pero por general Son 20 mil Son 30 mil ¿Cuántos son finalmente? Vamos a poner 30 mil Vamos a hacer 30 mil millones Los 30 mil millones de dólares Para complacerte Mi hijo Son 30 mil millones de dólares ¿Dónde lo ha gastado? ¿En qué lo ha gastado? Primero en eso Segundo Que primero demuestre Y haga Una reducción Del gasto Superfluo Del Estado Tú te restringes Y cuando tú demuestres Esa restricción Del Estado Que tú Eficientices El Estado Entonces Vamos a hablar De una reforma fiscal Que tú no puedes Pendear Los recursos Del Estado Tú en tu casa Por ejemplo En tu casa Yo Mantengo A mis A mis hijos Porque viven en mi casa Pero también Mantengo A mi mamá Que mantengo Le doy A padrino Tres escuelas Que le doy También Un sueldito A la escorta Que hago esto Que en la iglesia Que tengo O perfecto Ahora estoy en crisis económica Me llegó una crisis ¿Qué yo hago? Le quito mi casa ¿No? Yo mira Al vecino Mira Yo no puedo Darte Ya mira Yo te corté Esto Ya yo no puedo Hasta que cuando yo me recupero Yo hago Mamá Yo no puedo ahora mismo Tú me excusas Esto Y voy reduciendo Aquí nosotros Estamos pagando La IT Todo En el país Le pagamos Todo a IT En los hospitales No me recuerde eso Por favor Bueno pues así En la parte final Sí ¿Algún nombre De algún delincuente Que haya Inquisito temor En el corazón Del cirujano? No ninguno Haga memoria No ninguno Ninguno Figuero Agosto Fue el único Que tomó La osadía De llamar A la Z101 Ofreciendo Un millón De dólares Por mi cabeza Públicamente Y eso fue Porque trató De obviamente De buscar la manera De darme a mí Para que yo Tomara Una cantidad De dinero Determinada Que yo me reservo Ahora mismo Eso está Documentado En la Procuraduría General de la República Está documentado Ahí Está documentado Ahí en la Procuraduría Y yo Y yo nunca Accedí Para que solamente Lo dejar tranquilo Y terminó Siendo apresado Por nosotros Por la información De nosotros Que le dimos A la Policía De Puerto Rico Y al FBI Y a la DEA Y en conjunto Hicimos operación En Puerto Rico O sea O sea que también Es el caso De Figuero Agosto Que la gente Dice Y Figuero Agosto Y Figuero Agosto Apresamos Figuero Agosto Por Dios De manera que Esa fue la única Oportunidad Tuve que sacar A mi familia Del país Pero temoro Yo Nunca Pero Para Rey de Figuero Tuvo que sacar A la familia Sí A mi familia Sí Señores Entre Reflexiones Del presente Y Cosas del pasado El general Guzmán Fermín Acá En Impolíticamente Correcto Gracias a ustedes Por llegar a la parte Final de esta Conversación En pie Para el próximo Suerte general Y salud Sobre todo Amén